¡Suscríbete! 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 Hasta que te caês los oídos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Todo vittливarás y fanseretas Queda un merekaí Dispara un cañón Poco carizmo, es fuerte la radio, mucho más fuerte la televisión Hace mucho ruido, mucho más ruido, que es estupendo para el corazón Pista una rueda, mete en primera, dale que dale que explote el motor A-Ruido A-Ruido R-Ruido, 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 r-Ruido A-Ruido 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 Rido hasta que se estallen los oídos Arrido, rido, 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 rido versión Arrido, hasta que te callen los oídos Arrido, rido, rido Arrido, hasta que te callen los oídos ¡Ah! ¡Rida! ¡Rida, rida, 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 rida!